Ay, espérate, caballeros miren yo hablando aquí de, yo tengo una curiosidad que enseñarles Espérense voy a buscar Yo tengo una cosita que les voy a enseñar ahora Miren yo les decía estos son los gastos de una persona que no fuma tampoco Porque si fuma ya se va de presupuesto, miren esto que tengo aquí Estas cosas, se lo estaré poniendo creo en fotos también para que lo vean bien Miren esto es, ay a ver como hago que vean mejor mis amores Miren esto es un tabaco habano, el famoso habano de Cuba Y este es el tabaco que nos venden por la libreta de abastecimiento Miren este habano es, o sea los habanos son caros Estuve viendo que hasta mil y tantos euros puede costar un tabaquito de estos Hay diferentes marcas, Coiba, Montecristo Pero este es el tabaco al que tenemos acceso los cubanos Este habano nos lo regaló una amistad Y este de aquí es el que nos venden por la libreta de abastecimiento mensual Creo que cuesta un peso, pero ellos te lo venden Fumes tú o no fumes Como por la calle es difícil encontrarlo Tabaco, tabaco en la calle es difícil encontrar Entonces Es que caballero yo digo esto y ya ahí Y yo no sé si reírme o llorar realmente Miren esta cosita que de aquí Este, este, esto es como un mojoncito Es una cosita así que Te lo venden igual Y por la calle Entonces si estuve buscando el Rebolico Es difícil encontrarlo Creo porque No sé, esta calidad está extraña Bueno, por la calle El Rebolico lo vi a 10 pesos Este tabaco 10 pesos Pero el dan uno por persona Nosotros aquí en la casa no fumamos Tenemos este de hecho como algo curioso El habano Nos gusta tenerlo así como que Ah, disposición, un habano Orgullosos de nuestros productos Por supuesto Porque si A veces las personas confunden Y los cubanos Si amamos nuestra tierra Los cubanos queremos muchísimo nuestro país Lo que pasa es que La situación económica Ahora mismo que hay Es tremenda, ¿no? Pero todos los cubanos Amamos nuestro país Y bueno Ya ven esto Esto era algo que Que quería enseñar Es que miren Esto es como Laurel y Hardy El gordo y el blanco A mí me parece Hacer una historia con esto Y miren El habano ya con su Por aquí lo cortas Y bueno Pues fuma Curiosidades del habano Que Antes Era una Una sociedad solo cubana Pero ahora es 50% Española En 2000 Ahora no sé si se mantendrá así Porque no encontré Información sobre eso Si Y ya esta Sociedad española Se acabó Y estos vendieron su parte En fin No sé Yo lo que sé Es que el cubano Es bien famoso En el mundo entero Pero De hecho yo nunca He fumado un habano No fumo Pero sería Incluso hasta una curiosidad Y este me lo regalaron Y me da Hasta Hasta lástima Enano Yo lo tengo ahí De adorno Y los cubanos Los cubanos Fuman esto Esto caballero Esto que ven aquí No el habano Como les decía Cuba No es nada más Ron, tabaco y mulata Esta es la realidad Que les he contado Así que Un beso grande Nos vemos En otro video Los quiero Un remontonazo Suscríbanse Activen la campanita Recuerden Darme ese like Y nos vemos En un próximo video Los quiero mucho Chao Chao Chao